Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo más, estamos aquí para hacer la previa de la Vuelta a Burgos 2020 y bueno, este vídeo se va a dividir en varias partes, primero vamos a hablar un poquito del palmarés que tiene esta vuelta de los últimos 3 años luego vamos a repasar las 5 etapas y luego vamos a hablar un poquito de los favoritos de los que están confirmados el día de antes como a las 6 y media así que bueno, vamos a empezar a hablar por el palmarés de esta gran carrera de los últimos 3 años y bueno, decir que el año pasado en 2019 ganó Iván Ramiro Sousa, Oscar Rodríguez quedó segundo y tercero Carapaz de este podio del año pasado los 3 van a estar en esta carrera y ya están confirmados, así que bueno, tendremos ahí una lucha bastante importante luego en el año 2018 volvió a ganar Iván Ramiro Sousa, ya vemos que al colombiano, pues ya sé que no estamos hablando de los favoritos pero es uno de los corredores que mejor se le da, luego también en 2017 la ganó Mikel Landa, otro corredor que va a estar súper mal, López que no está este año y David de la Cruz, también quiero añadir una cosa, esta carrera es bastante importante ya que sabéis que normalmente esta carrera de la Vuelta a Burgos en un calendario ciclista normal, normalmente estaría situado unas dos semanas más o menos antes de empezar la Vuelta y este año está situado así pues por la pandemia, más que nada, recordad que más o menos la última carrera importante que se hizo fue la París-Niza y también hay que decir que esta de las carreras por etapas de, pues esta es la primera, la Vuelta a Burgos post-pandemia la primera carrera bastante importante, así que bueno, una vez explicado el palmaré, vamos a ir con los perfiles de la etapa perdón por si me atasco, pero llevo bastante tiempo sin grabar y bueno, también quería decir que si, bueno, esto más al final del vídeo que si os gusta este vídeo, pues que le deis un like, que comentéis y si queréis que hagamos esto por ejemplo con la Astra de Bianche que es la próxima carrera así, pues bueno, que me lo comentéis por los comentarios, valga la remundancia pues bueno, vamos a empezar a hablar por los perfiles de las cinco etapas, primero tengo que decir una cosa y es que los perfiles que vais a ver de fondo son sacados de la página ProCyclingStat página que os dejaré en la descripción totalmente de este vídeo porque si no la conocéis, os lo recomiendo y bueno, mientras que yo, mientras que ladito, voy poniéndola de fondo, pues bueno, vamos a ir con la primera etapa ya vamos a hablar de la primera etapa y bueno, como veis de fondo él sale de Burgos hacia el mirador del castillo de Burgos y bueno, ya veis que la etapa es una etapa de 157 kilómetros con un poquito como hacia la mitad de la carrera hay un puerto de primera categoría, al alto del Altotero, si no me equivoco porque lo estoy viendo con la previsualización, perdón, del Sony Vegas y no lo veo bien, pero como veis un primer puerto de primera categoría luego hay un puerto de tercera categoría y luego como veis acaba en una cota de tercera categoría subiendo al mirador del castillo de un kilómetro el 5,1% de media aquí ya veremos ahora cuando hablemos de los favoritos, pero aquí yo creo que la gente más importante va a ser la gente de perfil puncher, gente que tenga un medianamente un punto de velocidad aunque luego ya cuando veamos los favoritos iré dando más opiniones bueno, vamos a la segunda etapa de esta vuelta a Burgos 2020 bueno, ya estamos en la segunda etapa y como vais a ver ahora mismo es una etapa de 169 kilómetros desde Castro Geriz hasta Villadiego y bueno, ya veis que es una etapa bastante llana aunque tiene alguna que otra cota no puntuable pero sobre todo lo que me quiero fijar es a falta de unos 9,5 kilómetros para el final para el final en Villadiego hay una cota de 1,5 kilómetro al 5,2% de media esto para mí, ¿qué puede significar? pues bueno, que aquí si hubiera gente valiente que tuviera fuerzas para atacar y para intentar romper el sprint masivo, pues yo creo que podrían buscar la oportunidad gente así para, de unas segundas espadas para intentar atacar y para intentar ganar aquí una etapa de la vuelta a Burgos y si no atacara a nadie, pues yo creo que sería claramente para el sprint estamos en la tercera etapa de la vuelta a Burgos, la que vais a ver ahora y bueno, es la primera etapa de montaña de las dos que hay y bueno, empieza en Sargentes de la Lora y acaba en Picón Blanco es la primera etapa de montaña y habría que hacer un pequeño debate si es más dura esta o la del día de las lagunas de Neila yo creo que es más dura esta porque hay más acumulación de puertos aunque como ya veremos en la quinta etapa con las lagunas de Neila sobre todo los últimos 4 kilómetros son bastante duros pero bueno, vamos a hablar de esta etapa en la que los 3 primeros puertos de tercera categoría yo creo que van a estar situados para que se cree una fuga bastante grande de unos 7 u 8 corredores y luego el Picón Blanco lo van a usar la gente de la general para intentar ganar aunque siendo la primera, por así decirlo, la primera carrera post-pandemia bastante importante por etapas, yo creo que la gente favorita va a ir a atacarla pero como digo, en esa primera parte de los 3 primeros puertos de tercera categoría yo creo que van a buscar la fuga si no se ha hecho o incrementar las diferencias y en el puerto de Retuerta y en Picón Blanco la gente de los gregarios, la gente grande de los favoritos de esta carrera yo creo que pondrán un ritmo para intentar sacar tiempo a sus máximos perseguidores aunque todavía tendrán una última oportunidad en la quinta etapa de la montaña de Lagunas de Neila con ese 4,2 kilómetros al 11% de media aunque ya veremos ahora así que bueno, vamos a irnos a la cuarta etapa ahora mismo bueno, antes de hablar de la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos me gustaría dar un dato de la tercera de Picón Blanco que se me ha olvidado y es que es la etapa más corta de esta Vuelta a Burgos de las 5 etapas que hay pero bueno, vamos a empezar a hablar de la cuarta etapa como digo, de Bodegas de Naval a Roa de Duero hay que decir que esta cuarta etapa yo creo que va a ser la única oportunidad clara para los sprinters de esta carrera porque a lo mejor el primer día el día del mirador del castillo no creo que puedan luego el segundo día de Villadiego con esa cota como quieran atacar no sé si va a llegar yo creo que la única oportunidad clara para los grandes sprinters que va a haber en esta carrera yo creo que va a ser hoy en la cuarta etapa en Roa de Duero así que bueno ya veis que es una etapa totalmente llana aunque si os fijáis en el perfil de Procycling en la última parte hay como un terreno que acaba en una codotilla así que vamos a ver que como, por así decirlo, como pica de porcentaje viéndolo en la carretera así que bueno, vamos a ver y vamos a ir a luego a hablar de la quinta etapa la etapa de las lagunas de Neila bueno, para acabar de hablar de los perfiles de esta vuelta a Burgos vamos a ir con la quinta etapa la etapa que va a definir la clasificación general de esta gran carrera bueno, de esta primera gran carrera post-pandemia y ya veis que va a ser bastante importante es la carrera de la etapa de lagunas de Neila la tercera etapa más corta por detrás de, como os he dicho, de picón blanco y por un kilómetro esta es más larga que la de mirador del castillo y bueno, como ya estáis viendo en pantalla desde Cova Rubias a lagunas de Neila ya veis que el kilometraje es de unos 158 kilómetros pero que la dureza se centra en los últimos 60 ya veis que hay dos primeros puertos de tercera categoría el alto del cerro y el alto del collado pero sobre todo me quiero fijar en ese encadenado de unos 15, bueno, de unos 10 kilómetros aproximadamente que se va a hacer en lagunas de Neila bueno, lagunas de Neila más el alto del collado el alto del collado, como veis, es un puerto de 6,7 kilómetros al 3,8 de media y luego los últimos 4,2 kilómetros de lagunas de Neila es una media del 11% aquí yo creo que es cuando se va a definir la carrera yo creo que en picón blanco no va a dar para definirse aunque es un puerto bastante duro ya que son, pues, 8 kilómetros al 8,9% pero yo creo que se va a decidir en estos últimos 4 kilómetros y yo diría que va a ser el alto del cerro todo a tope bueno, el alto del collado, perdón y luego los últimos 2 kilómetros o el último kilómetro y medio de lagunas de Neila esperemos que ataquen de más de lejos los favoritos pero yo creo que va a ser el último kilómetro y medio ya que tiene gran porcentaje y también hay que decir que dependiendo como sea la clasificación general depende a lo apretada que esté pero yo creo que hasta este lagunas de Neila van a llegar bastante pegados, por así decirlo es una etapa bastante dura, como digo, sobre todos los últimos 4,2 kilómetros y bueno, una vez explicados los perfiles de las 5 etapas hay que recordar la primera es la del mirador del castillo que yo creo que va a ganar un puncher la segunda, la de Villadiego yo creo que podría ser para un sprinter pero depende si en ese último kilómetro y medio ataca a alguien vamos a hacer un resumen la tercera etapa de Picón de Blanco yo creo que puede ganar alguien de la clasificación que vaya a ganar la clasificación general de la Vuelta a Burgos pero por lo menos yo creo y espero que no saquen unas diferencias exageradas luego la cuarta etapa, la de Roa de Duero pues yo creo que va a ser la única oportunidad clara para los sprinters para poder ganar algo y esta quinta etapa de Lagunas de Neila sobre todo en los últimos 4,2 kilómetros yo creo que es donde se va a definir la carrera y yo creo que va a estar entre el quien gane aquí por ejemplo Iván Ramiro Souza el año pasado si no me equivoco ganó en Lagunas de Neila y ganó y yo creo que este año va a pasar algo parecido así que bueno vamos a empezar ya hablando de los favoritos para mí y yo creo que voy a hacer un tier 1 que van a ser los corredores para mí más importantes yo creo que evidentemente a Iván Ramiro Souza hay que meterle porque en 2019 y en Deosa de las últimas 3 últimas ediciones que hemos repasado le ha ganado 2 así que el corredor colombiano es favorito para mí Iván Ramiro Souza el segundo corredor favorito para mí también tiene el rival en casa por así decirlo y yo creo que va a ser Richard Carapaz y el tercero yo creo que va a ser Mikel Landa el corredor vasco del Bahrein McLaren aunque yo creo que también por ejemplo Alejandro Valverde está por ahí vamos a repasar los favoritos por así decirlo para la clasificación general tengo puesto por ejemplo del de Cuninqui que este que va a venir se supone Renko Benepoel pero no sé cómo se le va a dar esa parte de ese duro puerto de Picón Blanco y Lagunas de Neila hay que recordar que por ejemplo en Portugal en Algarve ganó una etapa de montaña pero también hay que decir que eran yo creo que porcentajes más suaves del 5% del Bahrein McLaren evidentemente doy como favorito a Mikel Landa aunque ahora hablaremos un poquito de por así decirlo a qué corredores tengo el punto de mira por así decirlo que pueden ser importantes o que lo pueden hacer bastante bien por parte de Movistar como he dicho viene Alejandro Valverde que yo creo que va a ser el máximo favorito pero bueno luego hablaremos también del Jumbo hay tres, hay dos corredores que me gustaría ver bastante bien lo siento si escucháis como unas hojas pero es del cuaderno porque lo tengo apuntado bueno por así decirlo los máximos favoritos para mí de la clasificación general vamos a recapitular son los dos corredores Dineo Richard Carapaz y Iván Ramiro Sousa también metería ahí a Mikel Landa y también Alejandro Valverde ahora vamos a hablar de corredores para mí que son interesantes de cara a la general por ejemplo como he dicho y me ha adelantado Renko Benepoel puede ser un corredor bastante importante por ejemplo en el equipo de Bahrain McLaren aparte de Mikel Landa yo creo que Peyo Bilbao puede ser un corredor que puede desestabilizar la carrera también por así decirlo de favoritos de gente importante también puedo meter a Víctor de la parte Movistar tiene a Marc Soler y a Enric Mas Jumbo Bismarck viene sobre todo con George Bennett y Seth Kuz también de UAE pues me gustaría ver a Aruz recuperado después de la operación bueno de que el año pasado ya se le viera un poquito remontando después de que lo operaran de la arteria también David de la Cruz que si no le he dicho ha llegado a ser en 2018 el año de que ganó RIM Iván Ramiro Sousa y Superman López quedó segundo de la Cruz quedó tercero así que puede ser un corredor que se le dé bastante bien luego por parte del NTT apunta gente como no creo que sean máximos favoritos como Iván Ramiro Sousa Alejandro Valverde o Richard Capaz o Mikel Landa pero también por ejemplo del NTT tenemos a Luis Méndez y O'Connor Mitchelton trae a Simon Yates, Esteban Chávez y a Hay yo creo que aquí será a Simon Yates pero si fuera su hermano Adam Yates sí que diría que está muy bien pero este año a Simon Yates no le recuerdo ninguna exhibición sí a su hermano en el Tour del UAE del Ineos ya lo hemos dicho Carapaz, Iván Ramiro Sousa de Astana sobre todo a Óscar Rodríguez hay que recordar que cuando he dado los palmarés por así decirlo el año pasado quedó segundo también por ejemplo ya voy a decir corredores que me importe que me interesen por así decirlo ¿vale? por ejemplo del de CUNY me interesa Almeida aparte de Benepol ya que es un corredor joven y ya en la vuelta al Garber se le vio bastante bien en Bahrain como he dicho Peyo, Bilba y Caruso yo creo que lo pueden hacer bastante bien CCC por ejemplo viene con Víctor de la parte que yo creo que lo puede hacer bien evidentemente no es un tier 1 pero lo puede hacer bien del UAE sí que he dado en los nombres de los dos con Aru y de la Cruz NTT también le he dado Main Yates y O'Connor Mitchelton pues viene con Simon Yates Esteban Chávez y Jack Hay son corredores que lo pueden hacer bastante bien Ineos también lo he dicho aunque me falta el nombre de Dumbar hasta nada ya he dicho Óscar Rodríguez por ejemplo de Gagprong del equipo ruso apunta a Chernevsky de Cajarurale apunta a Lastras Osorio y sobre todo quiero ver a Gonzalo Serrano después de la victoria en la Comunidad Valenciana por ejemplo del Vaingual del equipo Berga apunta a Taimius ya que el año, este año en la Saimine en la carrera que ganó Josteter quedó un décimo luego Plankar, del Cometa Ropero y ya he dicho corredores interesantes que me gustaría ver en la carrera bien y los favoritos de cara a la general pero de cara a los sprints ¿quién está? pues para mí los grandes favoritos son Sam Bennett, Mateo Trentin y ya como Nicholo y Fernando Gaviria la verdad es que no hay grandes sprinters bueno sí, Yaramburu perdón que también vienen yo para mí hay cinco sprinters bastante claros bueno no sé si son seis más o menos yo creo que Yaramburu se va a mojar Nicholo también hay que recordar que el corredor italiano de NTT desde que cambió al equipo sudafricano se la da bastante bien consiguió una victoria en el Santos Tour Down Under luego en la Courne quedó segundo luego en la última carrera importante en la Paris-Nizza consiguió ganar así que yo vería con buenos ojos luego también por ejemplo en el UAE viene el colombiano Fernando Gaviria que hay que recordar que si no recuerdo mal en el Tour de San Juan en Argentina donde también se salió Rincoe Benepoel el corredor colombiano también lo hizo bastante bien luego por ejemplo de CCC tenemos a Mateo Trentin que yo creo que el día del mirador del castillo yo creo que va a ser uno de los más vigilados también de Varim McLaren Housebler hay que vigilarlo aunque no le pongo al nivel de Trentin Bennett, Gaviria y Nicholo y ya lo he dicho pero Sam Bennett yo creo que podría dar la sorpresa en el mirador porque si no lo recordáis el año pasado en Toledo el día, bueno en Guadalajara perdón el día que ganó Remy Cavagna fue así en un final bastante duro y el día que ganó Cavagna como digo su compañero segundo quedó Sam Bennett así que yo creo que puede ser un corredor bastante importante espero que os haya gustado por así decirlo este vídeo así que bueno si os ha gustado darle like, comentar suscribiros si no lo estáis dejaré en la descripción la página de ProCiclinStat y bueno si veo que os ha gustado mucho pues seguramente que haga algo parecido con la estrada de Bianca así que bueno espero que os haya gustado darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós